bueno para seguir con la clase vemos la presentación de la clase 2 y 3 la clase 2 va a llegar hasta writing el día de hoy la 3 va a ser para la otra semana la misma presentación con los mismos datos, la carta la thank you letter es la que tienen que hacer como tarea de esta clase y el reading el after reading vamos a ver esta lista de palabras y vocabulario creo que lo tienen que hacer para la clase de la otra semana y aquí tenemos entonces lo que se hace en cada una de las páginas estos links que tengo acá son links que a veces nos da tiempo de ver del history channel bueno no hay un tema específico de gramática sino que es más que todo lo que se va a hacer de la página muy bien entonces la primera tarea que llevamos ya es el reading el 3 el after reading ya hicimos las primeras 2 esto lo hicimos en clase el after reading contestamos y nos toca el listening esta es siempre de la clase de esta semana ¿qué vamos a hacer? vamos a escuchar voy a tratar de ponerles un audio si no les voy a leer las llamadas son unas llamadas en base a las llamadas vamos a subrayar o a circular las respuestas que están correctas que están en color verde ya vamos a escoger entre tomorrow and tonight terrible and cold no o yes en la call number one en la call number two acapulco o toronto family o school accept o say no y en la call número tres movies o zero clue o seven o eight para poder saber cuáles son las respuestas tenemos que escuchar ponerle atención a la al audio entonces voy a proceder a presentar que escuchemos el audio solo le voy a dar compartir sonido dice acá y vamos y me indican si no se escucha exercise for for si se escucha perdón si se escucha es afirmativo si seña ok gracias bueno entonces escuchemos el las llamadas son tres llamadas traten de entender de qué se está hablando y luego vamos a contestar estas a contestar una de las dos opciones que nos dan en el mismo ok permítame hi donna it's adam how are you ok thanks and you i'm fine look do you want to come to the zero club with me tonight i'm not sure there's a cool new dj there and he plays really cool music please come no thanks adam i'm sorry i can't i have lots of homework ok see you bye call 2 hello is this ruby yes who's this guess it's you ricardo isn't it where are you i'm at home in acapulco i want to ask you something would you like to come to acapulco with your mother you can stay with us wow i asked my parents and they said it's ok what do you think oh yes please i'd love to that's great ask your mom then call me back ok ok talk to you in a minute bye call 3 hi jenny it's donna hey how's it going adam called me he invited me to the zero club really what did you say no of course i made an excuse about homework but i don't want to spend saturday night alone do you want to go to the movies with me yes of course i'd love to there's a new johnny depp movie cool what time let's meet at 7 o'clock outside the theater great see you there ok unit 4 lesson 4 phrasebook permítanme voy a morning se me agrandó i'm really thirsty ok ¿creen que necesitan volver a escucharlo o ya podemos contestar chicos creen que podemos contestar o escuchamos de nuevo porque la llamada uno es adam adam wants donna to go to the zero club with him adam llama a donna y la invita a ir al club el club se ama cero si ahora la llama para que vayan mañana o para que vayan en la noche se recuerdan según lo que escuchamos cuál de las dos cosas cuál es la respuesta correcta en la noche o mañana veamos correcto es tonight o sea si puso atención felicitaciones la respuesta aquí es tonight entonces aquí sería esta la respuesta there is a new dj dice que hay un nuevo dj at the club who plays quien toca terrible o cool se recuerdan que le cuál de los dos adjetivos usó terrible o cool no se acuerdan usó cool porque aquí dice there is cool new dj there is there and he plays really bueno y por último ella le dice que no porque tiene mucha tarea donna makes an excuse about lots of homework and say no o yes cuál es la respuesta entonces no o yes no obviamente no verdad claro no vamos a la llamada dos en la llamada dos ricardo y ruby ricardo calls ruby from acapulco o toronto desde donde la llamó acapulco ajá y linda venga acapulco and invites her to stay with his family or school la invitó para que estuvieran con su familia ruby accepts or say no ella acepta o dice que no and goes to talk to her mother y le dice que va a hablar con su mamá acept o say no says no cuál de las dos creen que es la respuesta correcta acepta si acepta pero le dice que va a pedir permiso o sea que si está de acuerdo no le dijo un error turno ahora la última es dona y dona llama a jenny y le dice dona tells her friend jenny about adam and then invites her to go to the movies o zero club o sea ella le cuenta que adam la invitó al movies o al zero club a cuál de los dos lugares o sea al club ajá al zero club y jenny acepts and they are going to meet jenny acepta y ellas están yendo a reunirse en seven o eight o club a qué hora se están reuniendo a las siete o a las ocho seven o club seven si le dice seven ok fíjense que dice jenny about and then invites entonces la invita a que vayan al cine aquí era movies bueno no equivocamos pero ahí estamos ahora vamos a hacer un ejercicio de speaking vamos a invitar a un compañero así como lo hizo en la conversación vamos a hacer un speaking en parejas y vamos a hacer una invitación a una fiesta una invitación al teatro o una invitación a cenar y que vamos a usar las las palabras que están en color verde acá las invitaciones las oraciones que usted va a usar para invitar es would you like to o do you want to si es una fiesta le dice would you like to a party o would you like to add to the feeder o would you like o would you like to dinner o do you want to a party do you want to the feeder o do you want to dinner si usted decide cuál de las cuál de las dos oraciones va a usar y a dónde va a invitar al compañero a ir el compañero si acepta va a contestar yes please either love to o yes sure that is great puede usar cualquiera de estas dos expresiones y si no va a ir o si va a decir que no puede va a usar no thanks thank you I am not sure o I am sorry I can't I am busy les voy a tomar una foto al cuadro verde se los voy a mandar ahorita al grupo vea que no se ve muy bien aquí ahora vamos a repasar las invitaciones repitan por favor would you like to do you want to vamos a repasar disculpe no se ve el cuadro verde ok ahorita lo voy a presentar de nuevo ahora sí ya lo pueden ver ok de todos modos los voy a mandar al whatsapp porque no se ve clara no quedaron bien claras en el momento de que yo hiciera el escaneo entonces ahorita lo voy a mandar al grupo para que ahí lo puedan ver mejor bueno entonces repitamos de nuevo la invitación would you like to do you want to esa es la pregunta que le van a hacer al compañero después se cambian los lugares verdad quien preguntó va a contestar y quien contestó va a preguntar si la respuesta es acepta vamos a repasar yes please I do love to yes sure that's great ahora si voy a negarme puedo decir no thanks o thank you I am not sure I am sorry I can't I am busy ok otra vez las invitaciones repita would you like to do you want to si acepto contesto yes please I love to perdón yes please I love to yes sure that's great si voy a negarme repito no thanks o thank you I am not sure I am sorry I can't I am busy la última es lo siento no puedo estoy ocupado bueno aquí están las tres invitaciones si quieren les da tiempo hagan las tres invitaciones si no solo una sería invitación a una fiesta invitación al teatro o invitación a cenar el A dice su nombre dice la invitación would you like to or do you want to el B contesta yes please I love to oh yes sure it is great y si va a negar el B contesta no thanks thank you I am not sure oh I am sorry I can't I am busy luego el otro le contesta le dice la hora si es positiva le dice la hora que la puede tomar de la conversación que vimos que vimos ahorita donde le dice to talk about meetings no donde le dice que nos juntamos a las por aquí está do you want to go to the of course ok let's meet at ok let's meet juntémonos porque aquí dice arrange a time and say you are sorry entonces le dice let's meet y la hora o donde se van a juntar y los dos dicen goodbye goodbye entonces así quedaría a y b hacen como que si fuera una llamada verdad hello my name is would you like to go to a party o le dice yes please I love to ok get together o meet o let's meet at six o'clock in front my house or my home ok goodbye goodbye así sería la conversación que componen si quieren le agregan mayor información ustedes mientras más hablan mejor mucho mejor entonces ahorita les voy a escribir en el whatsapp la termina cómo podría leerse para que solo lo lean si se sienten inseguros para que solo lean lo que dice o y le vayan cambiando lo que ustedes creen que que sea necesario cambiar y después de hacer la conversación la tarea va a ser escribir escribir una carta de agradecimiento donde Jake vamos a ver le manda al señor y la señora King usando la carta de o sea vamos a contestar la carta que está aquí miren esta esta carta la vamos a contestar vamos a mandar una carta de agradecimiento contestando la carta de Katia ok donde ella dice que agradece mucho el tiempo que los dejaron y que la comida estuvo muy buena que los va a hacer falta que los quiere que y las tres cosas y con amor Katia entonces hay que hacer una carta de agradecimiento como la que les les puse también en la presentación que sea bien cortita y la carta como es para la las señores estos verdad entonces ustedes pueden poner inventarse el lugar donde está Katia y después ah no serían los señores los que contestan entonces Dear Katia verdad y firma Mr. and Mrs. Miller Dear Katia thank you for your letter expressing that you enjoy stay with us verdad gracias por expresar que no tuviste la pasaste muy bien con nosotros if you want to return si usted quiere regresar we are los estamos esperando la estamos esperando o es bienvenida you are welcome to with us y por último pueden escribir low o pueden escribir cualquiera de los best wishes así como vimos en el ejemplo de los mensajes o pueden solo escribir al final Mr. and Mrs. Miller esa sería entonces la tarea siguiente serán dos tareas de esta semana la carta de agradecimiento dice dice escribe una carta de agradecimiento de Jake a las personas que les esperaron use la carta de Katia pero vamos a contestar la carta de Katia de los señores que le devuelven la les agradece aquí dice que ustedes tienen que decir gracias escribir sobre el viaje las tres cosas que ustedes les gustaría vivir y los sus papás que los visitaron en Toronto entonces pero lo que vamos a hacer es contestar esta carta no vamos a hacer lo que dice sino que contestar agradecer esta carta darle una respuesta a la carta que escribió Katia a los señores Miller ok esa sería la tarea por si se nos termina el tiempo mientras ustedes están hablando yo les voy a mandar ya está ahí creo y les voy a mandar otra imagen de la carta que encontré para que se vayan guiando como diría la carta o como la pueden hacer lo más corta posible ok entonces voy a dejar de presentar voy a dejar de grabar porque eso ya que se vayan